¡Navi! ¡I'm to another planet! The nigga's back like crack, get brand new model Solo precarme a mi, it's to meet them hollows They know who I be, showstopper de Santiago Un mandamiento simple, donde como no cago Un joder, dos nueve Inglaterra, por cinco estados En un taxi ejecutivo blanco, cristal y ahumado Tremendo ejercito de un hombre con tremendo clavo La mamba negra, eso, eso dirí el chavo Mientras respire voy a exprimir el bloque Hasta la última gota, aconseje esos menores Que no sigan las veces, que sigan el cole Y veces vive la vida rápida y desde lo que muere hoy Sé que tabarrones prenden blones a mis canciones Cuando ven mis letras, sienten mis emociones Entonces van con to, atrás de esos dolores Entonces van con to, llevando esos dolores Música abajo de dorres Más fueron reformadores, malas urbanizaciones Más familias, naciones, necios de todos los sectores Mujerones, la prisión, palo puerto Siempre hay menores Me tumban la cadena y mis bloques Que palomo Me enamoran la zona azul, neto y chico malo Un solo bobo Ya un link se me viro y por el pago su coro Dome se mataron Baje con un collar siete veces más corte ¿Cuál es la moraleja? En la calle todo el mundo está puerto Respeto se exige en el proceso Siempre hay muerto Sea alto o bajo Indio blanco o prieto Es mi filosofía Lo siento, no soy perfecto Como el top preso Aunque la cárcel tampoco es pa' mí Yo lo hice En la calle donde estoy Nunca me arrepentí He visto panas sangrando He visto panas llorando He visto panas soñando He visto panas soñando Y por eso están rapeando Pero con la fama sube El ego y malas actitudes Un fronteo que en resumen Yo no sé de qué presumes Mírame que yo anduve Mucho tiempo en las nubes Con el diablo de mano Hizo mi alma en oscura Toda una vida estuve atrás De esta estupidez Yo lo perdito Ya lo recuperé Verdad que me caí Pero ya estoy de pie Y aquí voy otra vez Con más fuerza y más fe Para que mi espalda opine Ese hombre y de frente Dime pa' que lo mío sea motina Y te encuentre en lleno de mí A mí no me subestimes Este es mi mundo Este es mi cine Callejón donde tú vives Puedo hacer escenas Reina la tierra Un poco fuego En el infierno En cada verso En cada línea En mi vida Y en mi alma Si la pierdo Yo no estoy de acuerdo Porque la verdad no entiendo Como en Santiago Hay tantos reyes Que ninguno tiene un reino La Pes La Pes La Pes La Pes La Pes La Pes Gracias por ver el video.